Muchachos, no se peleen. ¡No, no, no! Que no vamos a pelear, llevamos ya tres décadas muriendo a los tablados. Miren que permanecer no es lo mismo que durar, no se ve a los superados. Pero el último primer premio lo grabaron en Cacé. ¡Ja, ja, ja! ¡Cachapá! ¡Cachapá le está viva! La purga de la derecha no es como la de la izquierda, que es una cooperativa. Se acorre la cuesta y las tres porgas y el contrapunto. Se han sobrado a Garrigón y a los chiquilines. Puede haber fechas en el tablado. Nosotros los de la loca sabemos bien para qué cantamos. Para ganar con la mina, posando de revolucionario. En cambio a los cachapaces y que tenemos claras las cosas. Cazar de boca torcida y cazar alguna vieja babosa. Nosotros humildemente hemos llevado por otras tierras. El canto que nos confoca en nuestra huella de identidad. O se debe bajar argentina para currar con canciones rientas. En cambio la capalina fue lo mejor, la dejamos bajar. Se acorre la cuesta y las tres porgas y el contrapunto. Se acorre la cuesta y las tres porgas y el contrapunto. Se acorre la cuesta y las tres porgas y el contrapunto. Hoy no hay caboclonio. Ustedes son empleados que cantan solo lo que les mandan. Acá se discute todo, elige siempre la mayoría. Están cuesteando a la gente, son igualitos a falta y reto. El canto decide todo, pero por abajo la anarquía. Hoy la murga es la guerrilla, cultural contra el sistema. Se trata de militancia, esto es la oro, no sea tan tierno, la bolga es la que transforma las realidades en alegría, estamos hablando de lo mismo, bolga es el imán fraterno, que nuestra puesta en escena es la mejor, está cantado, te lo dicen todo el mundo, los cachafaces andan a ver, parecen una manada de cartinchos perseguidos, que buscan inútilmente en la piscina del club, la falta en la que inventó, el rografo en la escena, que van a inventar ustedes, su época que va atrás, tendrían que haber inventado el cumple de la autocrisa, así de una vez por todas, decides no salir más, Si lo dicen por nosotros, bárquense la manga de atrevido, payasos intelectuales, son comunistas arrepentidos, la falta no existe viejo, eso no existe ya fue, los que no existen son ellos, estos muñecos malditos, les enseñamos la bolga, y ahora no quieren joder, es fácil para el corral, y ahora quieren joder, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver...